Esta bellísima niña, más hermosa mil veces que el sol, y que en gracias y dones se eleva sobre todas las hijas de Sion, sobre todas las hijas de Sion, es aquella mujer cuya planta, a la fiera serpiente humilló, quebrantando su altiva cabeza, que soberbia en el del levantón, que soberbia en el del levantón, quien es esta bellísima niña, más hermosa mil veces que el sol, y que en gracias y dones se eleva sobre todas las hijas de Sion, sobre todas las hijas de Sion. Es aquella criatura sublime, que aventaja en belleza y cantor, a la rosa que allá en el carnelo, se envanece en su dulce primor, se envanece en su dulce primor, quien es esta bellísima niña, más hermosa mil veces que el sol, y que en gracias y dones se eleva sobre todas las hijas de Sion, sobre todas las hijas de Sion.